¿Qué es lo que más quieres en estos momentos? Pasarla feliz con mi hombre Ay, ¿tú qué más quieres en este momento? Sus nalgas mi camarada ¿Qué rollo amigos? Yo soy Diego Rebus Y el día de hoy vamos a ir a entrevistar En la primera de marzo Vamos a hacer la pregunta de ¿Qué es lo que más quieres En estos momentos? Así que sin más que decir Vamos a darle ¿Qué rollo viejones? Yo soy el supervisor Y aquí una vez más vamos a entrevistar En la secundaria Y sin más que decir Vamos a darle ¿Qué pedo viejo? Te hago una pregunta güey ¿Tú qué más quieres en este momento? Sus nalgas mi camarada Dios mío, señor Silony A la madre Hey carnal ¿Tú qué es lo que más quieres en estos momentos? Un chasmo güey ¿Qué? ¿Para qué? Para ir para hablar con la morrita ¿Y qué otro? Y una moto Una Yamaha R6 Para ir con mis compas A mí me vale ver Hey carnal ¿Tú qué es lo que más quieres en estos momentos? Así la neta Una moto Una deportiva Para subir varios colos atrás Ya tú sabes No mami ¿Tú qué es lo que más quieres en estos momentos? Pasar la materia ¿Y qué otro? Porque me anduve haciendo pendejo Todo Todo el año Más bien dicho A ver si lo alcanzamos a pasar Claro carnal El carnal ¿Tú qué es lo que más quieres en estos momentos? Aguita, aguita La chile Una coca Y su cuna de esta salada ¿Meta güey? En mi cuna de mi prima también Ah chinga ¿De quién? De mi prima ¿Qué? No mames Ese cabrón Si se pasa de la alza ¿Qué es lo que más quieres en estos momentos? Un teléfono nuevo Ay no mames ¿Qué es lo que más quieres en estos momentos? Pasarla feliz con mi hombre Ay ¿Qué es tu hombre güey? Eso es todo güey Chido güey Sofa ¿Qué es lo que más quieres en estos momentos carnal? El culo de mi prima Ya ¿Por qué? ¿Por qué güey? Porque si está ahí buena Dime ¿Qué es lo que más quieres en estos momentos carnal? Pues la verdad Pasar el año que hoy de la vez Bueno ¿Qué más bro? No sé Una buena besita de ese Se chivea Ey carnal ¿Tú qué es lo que más quieres en estos momentos güey? Un culoto No mames No mames No mames No mames Se pasó de ver jajajajaja ya es toda wey